Y últimamente ha habido una evolución bastante notable en todo el tema de gestión de riegos. Hace tiempo, actualmente aún se hace así muchas veces, o el punto de partida muchas veces es la experiencia, en el momento de plantear un programa de riego, muchas veces decimos, ostras, mi abuelo regaba de tal manera o el técnico anterior hacía eso. Y eso más o menos funcionaba y esta explotación lleva 10 años cultivando y está funcionando más o menos bien. Entonces, han ido apareciendo nuevas herramientas que nos permiten optimizar toda esta información para intentar ser, uno, o más productivos, dos, más eficientes y tres, las dos, más productivos a la vez que somos más eficientes. Entonces, si aplicamos cálculos teóricos de evapotranspiración que un poquito nos orientan sobre la transpiración estomática del cultivo, el consumo de agua que tiene el cultivo, si aplicamos correcciones mediante sensores de suelo que nos indican la disponibilidad de agua que tiene el cultivo en cada momento y podemos ser capaces de ajustar la disponibilidad a varias profundidades para minimizar las pérdidas. E incluso si hacemos mediciones del potencial hídrico de las plantas para ver hasta qué punto podemos estresar el cultivo reduciendo agua, hasta qué punto tenemos que ir con el máximo de las necesidades para que el cultivo no sufra nada. Si tenemos unas herramientas que nos permiten afinar mucho más, no ir mediante sensaciones, sino que con datos objetivos somos capaces de afinar mucho más todos estos parámetros, lo que nos permite eso es que a partir de un consumo teórico o un consumo mediante la experiencia somos capaces de reducir este consumo real de agua y a la realidad estamos aportando el mismo nivel de disponibilidad de agua al cultivo, pero con un menor consumo de recursos, menos agua, menos electricidad, menos combustible, menos fertilizante, por lo que somos más eficientes y tenemos un porcentaje de optimización mucho más elevado.